Hola, mi nombre es Gail Valeria Flores de Arte, soy estudiante de la Escuela Normal de Tanepantla, pertenezco a la Licenciatura en Educación Primaria y soy integrante del Club de Lectura Sueños de Letras. Hoy es un gusto para mí poder contarte de un libro que leí hace poco y que estoy segura de que te va a encantar. Estoy hablando de una novela picaresca, y no te preocupes que te lo voy a explicar. La literatura picaresca nació en España en el siglo XVI, este tipo de literatura se caracteriza porque el narrador y el personaje principal son la misma persona. Si estás aburrido de leer a los héroes de siempre, ¿te recomiendo empezar a leer un antihéroe? Y sí, es que estoy hablando de un personaje travieso, astuto, desvergonzado y tramposo. Ya te interesó, ¿verdad? Estoy segura de que te vas a divertir leyendo esta novela, porque sus relatos lo único que tienen en común es a nuestro picaro que salta de sitio en sitio. Y estoy segura de que ya quieres saber de quién estamos hablando. Te lo cuento, me refiero a Lazarillo de Tormes, un pequeño niño que nace en el río de Tormes en Salamanca. De ahí viene su nombre. Esta historia es un entretenimiento total. Lázaro es la clave de nuestra novela. Junto a sus infortunios conoceremos a personajes como el Ciego, el Clérigo, el Escudero y otros tantos que tú tienes que descubrir. Además, te tengo una noticia, y es que el Lazarillo de Tormes no tiene autor. ¿Puedes creerlo? El tiempo nos ha dicho que algunos podrían ser los autores, pero nada está confirmado. Sin duda, el Lazarillo de Tormes es un regalo de la literatura. ¿No lo crees? Te recomiendo leer el Lazarillo de Tormes, porque en mi opinión es una novela que no leemos todos los días. Dejemos a la ficción, a las princesas y a los príncipes del agua. Y pasemos a la sociedad, a conocer la vida de este pequeño niño. Este libro lo encuentras en PDF, en internet, en diferentes versiones, y ninguna pierde su esencia. Espero que te haya intrigado, y que pronto seas tú quien recomienda a nuestro pequeño pícaro.